Yo los invitaría como conclusión a que cada uno de nosotros nos envolvamos más en un proceso educativo. Nosotros por ser una ONG de educación ambiental pues nos hemos dado cuenta que la educación tiene grandes cambios siempre y cuando también nosotros nos enfoquemos en medir estos cambios científicamente. Como les decíamos, nosotros vemos esa parte de análisis también del cambio de comportamientos, del cambio de actitudes y percepciones. Entonces, como conclusión, es generar más programas de educación ambiental para la población guatemalteca pero que no solo sea una charla y ya, sino que sean programas científicamente comparables y medibles para que comprobemos que esta educación que estamos llevando a cabo tiene un impacto positivo en nuestra población. Bueno, en la parte del reciclaje recuerden que al principio nos sentimos nosotros un poco emocionados pero creo que esta emoción nos tiene que llevar a una acción y lo que nosotros les invitamos es que esa acción la hagamos regular. No es complicado. Cada uno seamos responsables con lo que generamos dentro de nuestro hogar, en nuestro vehículo, en nuestra oficina. No esperemos que alguien lo haga. Creo que cada uno de nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. O sea, la parte verde que siempre queremos, creo que todos podemos aportar. Y les digo, reciclen. Reciclen de veras en su casa. Va a haber algún lugar donde les vayan a recibir sus materiales. Siempre hay. Vean lo más cercano y llévenos. Es serio. Pero es ya el momento que este Día del Ambiente sea el principio para nosotros de poner a acción lo que hoy hemos planteado. Conclusión. Creo que aquí hay tres actividades y claros que hablábamos de las opciones compartidas. Entonces, la parte del Estado, representándolo, la parte de las normas, la parte de la regulación y también la parte de facilitar también la parte de las valorizaciones en los mercados de reciclaje, que es muy débil. La verdad, el Estado le ha faltado bastante esa parte del empuje hacia ese mercado de reciclaje. Pero también ver la parte de la regulatividad de las municipalidades, como el que es antes del alcalde de Supero de la Laguna, viendo esos programas de educación. Hay que apuntarles. Hay muchos gobiernos locales que no le apuntan en los proyectos de estudios de impacto ambiental. Entonces, uno se da cuenta, cuando uno revisa, que la parte de educación es un rubro muy pequeño, a veces me aparece. ¿Qué es lo que tienen que ellos tener como un ángulo integral en esos proyectos cualquier tema de las ciudades y los hechos sólidos? Y la parte de la sociedad civil, tenemos una ONG y también una de las reglas de recicladores, que es parte también como una solución de apoyo. O sea, la sociedad civil también tiene que incluirse en la parte de la problemática. Pero tres factores que para mí como conclusión son, voluntad política. Cuando hay voluntad política, todo camina. Porque si no hay una voluntad política, podemos tener, puede estar el ministerio, puede estar la ONG, pero si hay voluntad política o el gobierno local no le interesa o no ve esa figura problemática, no va a caminar. La otra es la cultura de pago. Si la sociedad civil no tiene esa civilización de que contamina paga, no camina porque los proyectos no se financian solos. Somos parte, responsable como sociedad civil, de poder postear esos proyectos porque tienen que ser proyectos autosucentales. Y la otra parte es la educación ambiental, que es la otra parte vital donde tenemos que inyectar. Muy claro lo tiene el señor alcalde, vimos ahí el ejemplo, fueron de casa en casa. Y así tienen que pasar para poder avanzar en el tema de la gestión integral de las ciudades de los centros sólidos. Muchas gracias. Dos cuestiones. Educación. Históricamente este año saco el primer libro para primero primaria, contextualizado y caracterizado para el municipio de San Pedro de la Laguna. Esa es una parte. También tengo mis datos estadísticos de cuánto producto me llega de marca y lo voy a mostrar cuánto me llega de X bebida. Pero me falta un eslabón. Estoy educando y tengo la parte comercial y le voy a mostrar a X marca o a todas las marcas porque tengo Semana Santa, que es el repunte que yo tengo, y día normal. Bueno, tengo mis datos, pero también necesito la otra parte del medio, que es la actitud de la sociedad civil. Porque el que puso la marca, ya lo dije, la parte impositiva, pero que realmente no se ha desgregado. Estoy educando a las nuevas generaciones, pero está la parte de la generación X, que somos en su mayoría los que estamos acá, y obviamente los milenios, que debemos de formar la actitud más que la educación. Conclusión, una simple palabra, actitud y el cambio de éxito, con eso concluiría ella.